Hoy día vamos a recibir al buque armado peruano BAP de unión vamos a presenciar un hecho histórico para todos los peruanos construido en Perú 100% Perú después de casi 167 años un buque peruano está circunnavegando por todo el mundo la embajada ha preparado algo para recibir al buque peruano bueno entonces vamos a presenciar este hecho histórico Saluda a los kushis hola no parece no parece no parece hola Pani como estas saluda Pamela hola Jenny y aquí el señor Pedro Estrada ya está aquí en la esquina vengan chicas gracias gracias para ti ay gracias ay gracias ay vine ahí ay gracias llegaron nuestros compatriotas ya chicas bien nos acercamos más chicas 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 cuáles chicas ¡Suscríbete! 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 Estamos en la cubierta Alcázar, como pueden ver ahorita hay visitas de algunos colegios locales de aquí de Mumbai, han venido rápidamente a recibirnos y el personal de la dotación se encuentra aquí en cubierta dejando todo listo para que el buque esté bien presentado siempre para las visitas que tengamos. Aquí estamos en la cubierta donde está el puente comando, ahí está la timonera, el timón del buque. Este buque, el Beep Unión, es un velero que puede navegar solo a vela, también con propulsión mixta, quiere decir con el motor y con velas. Tenemos a bordo 34 velas, 4 mástiles, 34 velas. ¿Y la altura en total? 54.5 es la altura máxima del buque, de los mástiles, casi 55 metros. Tenemos ahí en prueba, como puedes ver, dos botes, son dos botes de rescate. Desde aquí el timonel, el puesto de guardia, la persona que cubre aquí, el tripulante, se le denomina timonel, que es el que gobierna el buque, el que lleva el rumbo. Aquí el timonel puede observar cuál es la proa del buque y cuál es el ángulo que le está dando al timón. Nosotros tenemos una pala y un ángulo de timón para poder maniobrar. Y aquí el timonel es donde puede observar y recibir las órdenes del oficial de guardia. El oficial de guardia es el responsable de dar las órdenes tanto al timón como a máquina. Cuando estamos con motor a la máquina, cuando estamos navegando a vela, tenemos que siempre mantener un rumbo para recibir el viento y poder propulsar solo con velas. La misión principal del buque es la formación de los cadetes, los futuros oficiales de la Marina. También es una embajada itinerante, es fortalecer la conciencia marítima y ser un embajador del Perú, llevar el Perú al mundo. En este caso, ser una embajada itinerante. Los cadetes que tenemos a bordo en esta ocasión tenemos 97 cadetes, tenemos alrededor de casi 20 cadetes femeninas, 20 mujeres a bordo, cadetes que están en formación. Los cadetes cubren distintos puestos de guardia. Aquí vamos a poder ir viendo los cadetes que cubren guardia tanto en cubierta como en el puente de comando. Hay un puente de cadetes también donde ellos pueden desarrollar todas las habilidades, todos los cursos que han llevado en aulas en la escuela naval. Y este semestre donde ellos llevan las prácticas pre-profesionales es muy importante, ya que les permite practicar todo lo que ellos han aprendido en la escuela naval. Los cadetes que están aquí a bordo están en su cuarto año de estudios, son cadetes de tercer año, pero cuando uno entra a la Marina el primer año es aspirante a cadete. Y luego son cuatro años de cadete, o sea es una carrera de cinco años como una carrera universitaria. Entonces los cadetes aquí realizan un semestre embarcado, se pueden practicar todo lo que han aprendido en aulas. Cada mástil tiene un jefe, hay un oficial que es el jefe de palo o jefe de mástil de cada mástil. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una vela? Que se rompa, que se rifa, que el viento sea muy fuerte o el rumbo no sea el correcto, entonces tenemos que cuidar mucho las velas. La dirección del viento, la velocidad del viento. La velocidad y la dirección del viento tenemos que siempre saberla, tener claro de dónde viene y a dónde va el viento, con qué intensidad para poder tener un mejor rumbo y aprovechar ese viento, usar ese viento como medio de propulsión. Eso es lo bonito, lo interesante, lo que hace que este buque sea especial. El BAP Unión fue construido en el CIMA, en los servicios industriales de la Marina, por manos peruanas, con acero peruano, con madera peruana. Entonces este buque es un orgullo para nosotros, no solo para la Marina, sino para el Perú. Desde el año 2016, este buque ya tiene casi 7 años, en enero, el buque va a cumplir 8 años. El buque ha realizado distintos viajes al extranjero, el del 2016 fue el viaje inaugural, el 2017 el buque estuvo por Europa, 2018, 2019. El 2020, 2021, por la pandemia, solamente se pudo navegar dentro del territorio nacional, el dominio marítimo. Y a partir del año 2022 se retomaron los viajes, el año pasado el buque Escuela Vela hizo la vuelta a Sudamérica. A bordo tenemos un cirujano, un médico cirujano, una anestesióloga, son dos oficiales de la Marina, doctores. En adición tenemos una teniente que es odontóloga y tenemos personal de enfermeros. Tenemos enfermeros, especialistas en temas de laboratorio, en temas también de servicio de anestesia, de laboratorio, farmacia. Entonces sí, tenemos un grupo médico a bordo importante que nos permite poder afrontar algún inconveniente, algún tema médico, algún malestar. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que hasta ahora han tenido que superar? Bueno, como reto profesional, digamos, con el velero este año hemos hecho un movimiento que se llama virado por avante, virar por avante. El buque ha hecho la virada por avante después de muchos años de intento, de preparación, de las dotaciones. ¿En cortas palabras? Es cuando el viento, uno quiere pasar el viento de una banda a otra, de un lugar al otro. Es cuando el viento viene de prueba y lo tenemos por estribor, por ejemplo, por la derecha, y queremos que el buque cambie rumbo y recibir el viento por favor. Ese movimiento de virar el buque, afrontar el viento, es aprobar el viento y ganarle el viento y poder hacer que las velas de un lado pasen a otro. Normalmente lo más fácil es virar por redondo, o sea, que hacer que el viento pase por la popa del buque, por la parte de atrás, pero que el viento pase por la prueba, hacer que el buque mueva, se pueda mover y que las velas pasen de una banda a otra, es un reto difícil, un reto que se ha podido lograr este año con entrenamiento, con capacitación. Todo el buque se despierta a 5 y 45 de la mañana, los cadetes suben a cubierta, forman con ropa de portes y hacen una acción que se llama la descubierta. Descubierta es que los cadetes suben a los mástiles, verifica que todas las velas estén bien, que nadie se haya roto, se haya rifado, como se dice. Entonces los cadetes suben con arnés, se les hace, se les controla la presión arterial, verifica que estén en buenas condiciones, hacen un estiramiento corporal y luego suben por alto a los mástiles. Todos los cadetes suben a órdenes del oficial de guardia, del personal de guardia, y verifican que el buque esté en ópticas condiciones, lo que es los mástiles y las velas. Luego bajan para aseo personal, se ponen un informe de navegación, que es el uniforme tropical de navegación, que es un short beige y un polo de cuello blanco, y vamos a la cafetería y tripulación. Todo el personal desayuna entre las 7 a las 7 y media de la mañana, 7 y 40, y a las 8 y 15 la formación general. Nosotros formamos en la cubierta Alcázar, que es donde estuvimos. En esa cubierta se forma por áreas, por departamentos. El VEAP Unión tiene cinco departamentos. El VEAP, el departamento de operaciones, que es el que yo lidero, como jefe del departamento. Tenemos el departamento de maniobras, el departamento de ingeniería, el departamento de logística y el departamento de educación. Ese departamento de educación es importante porque se activa cuando los cadetes se embarcan. Entonces los cadetes luego de esa formación asisten a clases. Ellos tienen clases de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, hasta las 1 de la tarde. Tienen una currícula, llevan cursos. Los cursos que se deberían llevar a la escuela se llevan a bordo, por eso se hacen las prácticas pre-profesionales. Entonces toda la mañana tienen clases. Luego se realiza el almuerzo de 13 horas hasta 15 horas, que se reanuda la rutina. En esas dos horas los cadetes pueden almorzar. Bueno, todo el personal de a bordo almuerza y puede descansar un poco. A las 15 horas se retoman los trabajos, en este caso para los cadetes las clases, hasta las 16.30. Y a las 4 y media, 16.30, es la actividad deportiva. Tenemos un gimnasio a bordo donde los cadetes pueden hacer deporte. Y tenemos otras actividades de entrenamiento físico para que los cadetes y todo el personal en general se mantengan en un buen estado físico. El deporte es 16.30 hasta las 18 horas. A partir de 18 horas nuevamente en acción personal se vuelven a cambiar con uniforme. Y pueden cenar desde las 19 horas, el rancho de 19 horas, hasta las 20 horas. A las 20 horas, 8 de la noche, 8 y 15, volvemos a formar. Verificamos que todos estamos bien, sanos, completos. Se da parte del segundo comandante, que todos están bien, todos están a bordo, no ha habido ningún accidente, todos estamos bien. Y luego los cadetes proceden en estudio. Tienen que ir para estudiar hasta las 10 de la noche, donde a las 10 de la noche ya pueden proceder a descansar. Bien, ahora vamos a ingresar al puente de comando. Bienvenido, por favor. Aquí en el puente de comando del VAP Unión es donde controlamos la navegación. Tenemos distintos equipos. Aquí podemos empezar en la parte de izquierda, o a bordo, como le decimos a bordo, los equipos de ingeniería. Aquí tenemos un... Aquí podemos propulsar, controlar las revoluciones del motor cuando está en servicio. Y aquí podemos ver qué equipos se encuentran en servicio. Tenemos tres grupos de electrógenos, tenemos un motor, distintos equipos de ingeniería, de lucha contra incendios. Todos los equipos eléctricos se pueden controlar desde aquí. Aquí tenemos tres pantallas, este es un puente integrado de navegación. Tenemos una ecosonda, este es el instrumento que nos permite ver cuál es la profundidad. Por ejemplo, ahí podemos ver 4.5, quiere decir que de la quilla, o sea, de la parte baja del buque, hacia el fondo del mar, tenemos 4.5 metros. El buque tiene un calado, o sea, tiene una parte sumergida de 6 metros. Quiere decir que este puerto, este muelle tiene 10 metros de profundidad. Entonces es muy importante nosotros cuando escogemos o nos designan en qué muelle vamos a amarrar, es ver la profundidad. Para que el buque pueda estar a flote en todo momento, sin problemas. Aquí tenemos la carta electrónica. Aquí podemos ver dónde es el buque, está aquí en Mumbai. Esta es una carta electrónica, muy parecida a como usan los autos Google Maps o Waze. Aquí las cartas electrónicas, podemos verificar dónde es el buque, cuál ha sido la derrota, la ruta. Por ejemplo, mira, aquí puedo enseñarte cuál ha sido la ruta. Hemos tenido que pasar por una esclusa, como has visto, bien angosta, de 30 metros de ancho. El buque ha venido por esta ruta y hemos ingresado. Por esta esclusa, esta compuerta, hemos tenido que ingresar y el buque ahora actualmente está aquí, en Indira Dock. Estamos en Indira Dock número 1 y esta es la posición del buque. El buque tiene 3 GPS que nos permite saber siempre la posición satelital. De aquí también podemos controlar el buque. Normalmente cuando navegamos a vela, el timón se va a controlar desde afuera, desde exteriores. Este es el gobierno secundario. La ruta nos permite siempre en todo momento saber qué contactos tenemos, qué buques están cerca, para poder tener siempre una navegación segura. Vemos el rumbo, la velocidad, en este caso estamos sin velocidad, estamos amarrados al muelle. Vemos el rumbo, la prueba, la velocidad y la posición. ¿Y cuál es el promedio? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad promedio del buque es de 6 nudos. Normalmente la velocidad económica, la llamamos nosotros velocidad promedio de 6 en el mar. Nosotros navegamos por millas, no medimos por kilómetros como en tierra, sino por millas por hora. Entonces, el buque desarrolla una velocidad más o menos de 6 nudos. Y que deberían ser 12 kilómetros por hora. Aquí tenemos las luces de navegación. Y acá podemos controlar en la noche cuáles son las luces de navegación, las puertas. ¿Qué puertas están abiertas o cerradas para mantener? Tenemos, como ves, aire acondicionado. Entonces, a bordo tenemos aire acondicionado, tenemos agua caliente, tenemos tres comidas al día, tenemos todas las comodidades, gracias definitivamente a la marina. Y nosotros representamos al país en cada puerto que arribamos. Aquí puedes ver la ruta de la navegación o la derrota, que le llamamos nosotros. Hemos salido del Callao el 17 de junio. Estuvimos primero en Tahiti, la Polinesia Francesa. Luego navegamos, bueno, estos fueron 27 días, solo mar, navegando a vela la mayor parte del tiempo. De esta navegación, de 27 días, navegamos 18 días a vela, aproximadamente un 70%. Luego de Tahiti navegamos casi un mes a Guam, fueron 29 días donde también se navegó mucho a vela, ya que los vientos alicios o los vientos que están en el Pacífico son muy buenos, son buenos vientos. Y en el mes de junio y julio tuvimos buenos vientos para poder navegar a vela, que es una de las razones importantes del velero, del VAP Unión. De Guam navegamos 11 días a Tokio, estuvimos en Tokio a fines de agosto, estuvimos cuatro días ahí también. De Tokio fuimos a Busan, a Corea del Sur. De Corea del Sur navegamos cuatro días a Shanghái, esto fue una navegación corta. De Shanghái navegamos a Singapur 17 días, hemos estado en Singapur. En cada puerto donde arribamos normalmente estamos cuatro días, en algunos puertos hemos estado tres, pero la mayoría son cuatro días en donde se desarrollan distintas actividades protocolares. Tenemos al embajador a bordo, al agregado militar, en este caso aquí en la India hay un agregado, un coronel del ejército, el cual está a bordo también, nos ha recibido con el embajador. Y las distintas autoridades. De Singapur hemos navegado, como te comenté, 19 días para llegar acá a Bombay. Estamos felices de estar aquí, vamos a estar cuatro días. Estamos hoy día miércoles hasta el día domingo. El día domingo zarpamos, vamos a cruzar el canal, el mar Arábigo, para ingresar al mar Rojo, pasar el canal de Suez. Vamos a ir a Egipto, a Alejandría, y dentro del mar Mediterráneo vamos a visitar puertos en Italia, en Grecia, en Francia, España, en Marruecos. Aquí en España es donde te comenté que los cadetes cambian. Los cadetes que han navegado desde junio, como ya acabaron el semestre o la parte académica, sus prácticas preprofesionales han estado a bordo 180 días. Aquí el día 12 de diciembre, que lleguemos a Chivitavecchia, que es un puerto cercano a Roma, los cadetes van a haber completado 180 días a bordo. Y luego de esos 180 días se van a regresar en avión a Perú, vamos a recibir a la siguiente promoción, la siguiente clase, y esa promoción va a navegar desde el día 17 de diciembre, que zarpemos de Chivitavecchia, vamos a ir a la Especia, en Italia, luego vamos a ir a Grecia, aquí vamos a recibir el año nuevo. Aquí un punto importante es que la Navidad va a ser navegando. Nosotros vamos a zarpar el 22 de diciembre de la Especia, y vamos a navegar de Italia a Grecia, y la Navidad va a ser navegando. Vamos a usar el Atlántico en aproximadamente 27 días, casi un mes. 27 días donde vamos a navegar de España a Estados Unidos, vamos a ir a Baltimore, de Baltimore vamos a navegar a Miami, vamos a estar en Miami, hay mucha comunidad peruana en Estados Unidos, nos van a recibir en Baltimore, en Miami, vamos a estar 5 días en Miami, luego vamos a navegar a Jamaica, vamos a estar 4 días en Kingston, luego en Curaçao, las Antillas Holandesas, aquí en el Mar Caribe, para luego ir a Panamá, cruzamos el canal, vamos a estar en Balboa, solo 2 días vamos a cruzar el canal, para regresar finalmente a Perú en abril. Un poco de curiosidad, ¿por qué no hicieron la ruta desde aquí? O sea, al revés, ¿hay alguna razón? Bueno, el planeamiento no solamente es un trabajo de la Marina, sino es un trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, entonces dentro del planeamiento habría que recalcar que este viaje se iba a hacer el 2020, de junio del 20 a julio del 21, por el Bicentenario de la Independencia Nacional, pero no se pudo hacer, como sabemos, por temas del COVID, de la pandemia, entonces se postergó, pero siempre se mantuvo la importancia de navegar en junio y julio, los vientos alicios, los vientos que recibimos en el Océano Pacífico son buenos, y el VEAP Unión no había visitado puertos en glacia, el Unión no había visitado puertos como ahora hemos sido Tokio, Busan, Shanghái, entonces el planeamiento se vio siempre optimizando la navegación a vela, poder empezar la navegación, en este caso hacia el oeste, nos fuimos por el Océano Pacífico para empezar en Asia, ahora ya estamos aquí en la India, ya estamos en el Océano Índico, poder cruzar el Canal de Suiz, cosa que primera vez también que va a ser el buque. Seguimos con la visita a bordo, vamos a dirigirnos a la cafetería de los caetes, la cámara de caetes, aquí es donde los caetes pasan rancho, como le decimos a bordo, o sea, desayunan, almuerzan y cena, y donde también realizan las clases. Aquí podemos ver los distintos héroes que tenemos, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército y de la Policía Nacional. Aquí vamos a ingresar al área de los caetes y también vamos a poder ver que a bordo tenemos una capilla. En toda navegación siempre se embarca un sacerdote, un capellán, en este caso el Obispado Castrense, él es un empleado civil de la Marina, es un sacerdote, y él se encuentra embarcado navegando con nosotros el día uno, y todos los domingos realizamos misa a bordo. Él es muy importante a bordo, ya que puede, todos los caetes tienen una persona con la que hay que conversar, tener una asesoría siempre religiosa importante. La capilla, el BAP Unión. Aquí los días domingos se realizan las misas. La cámara de caetes, es donde los caetes, como les comenté, pasan rancho, desayunan, almuerzan y cenan, y también en las horas de la mañana se vuelve Aula Estudios, aquí tenemos los predictores, equipos audiovisuales. Ahora vamos a ingresar a una de las habitaciones, aquí le llamamos camarotes, a la Marina se le dice camarotes. Acá uno de los camarotes le ve a Punión, por ejemplo es un camarote de dos, de dos tripulantes o dos caetes. Cada camarote tiene un baño, que cuenta con todo lo necesario, un lavatorio, un minador o una ducha. Este buque, como te comenté, tiene siete años, está todo muy nuevo, en buenas condiciones. Y cada caete es responsable de que su camarote esté limpio, esté ordenado. Ellos mismos les entrega los implementos de limpieza, para que ellos luego de poder usar el baño, el camarote, siempre lo mantenga limpio. ¿Y sobre la limpieza de toda la embarcación se divide? Sí, cada departamento, cada área tiene cubiertas, tenemos distintas áreas, le llamamos áreas de responsabilidad. Somos responsables de algunas áreas, y esas áreas tenemos que tenerlas limpias, siempre en buen estado, pintar las cosas, tenerlo todo en óptimas condiciones, como corresponde. Esta es una prueba más para sentir el orgullo de ser peruano. Gracias a la Embajada Itinerante por difundir nuestra cultura milenaria y promocionarla a nivel mundial. Me sentí como en casa.